El ser humano es el cáncer de este planeta. El cáncer aparece. Se reproduce. Se propaga. Destruye los tejidos. Consumiendo recursos. Provocando muerte. Donde antes había vida. Estamos acabando con el planeta. Propagándonos. Consumiendo los recursos. Arrasando los bosques. Saqueando el mar. Llenándolo de la zona. Llenándolo de la zona. Cambiando el pie. Acabando con la vida. Qu iten. Abrela. 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 Despierta. Wake up.